Promete a los suyos el Salvador, un hogar, un hogar, morada celeste de paz, amor y bienestar. Dos libres de pena, pecado y mal, gozando con Cristo la dicha eterna, contemplan los fieles en gloria y luz, el rostro de aquel que murió en una cruz. Si por mí, si por mí, Cristo prepara un dulce hogar, si por mí, si por mí, un dulce hogar. A todos ofrece el Salvador, este hogar, este hogar, y amante les dice a mí, venid y descansad. En esta bendita morada jamás ni muerte ni duelo podrán penetrar, en ella no hay noche, pues Cristo Jesús, Cordero divino, es del cielo la luz. Si por mí, si por mí, Cristo prepara un dulce hogar. Dejó por nosotros el Salvador, su hogar, su hogar, y quiso su vida en una cruz sacrificar. A fin de librarnos de condenación, abriendo el camino de la salvación, oíd pues con gozo el mensaje de amor, que hoy nos proclama Jesús el Señor. Si a ti, si a ti, Cristo te ofrece un dulce hogar. Si a ti, si a ti, un dulce hogar.